... Quiero quedarme con la consolidación de esa tendencia a la baja... ...de la evolución del paro, de la evolución del desempleo a la baja... ...en el municipio de Alcázar de San Juan. En el último mes de septiembre, en relación al mes de agosto... ...encontramos un descenso del paro en 103 personas. El alcalde manejaba los últimos datos del desempleo... ...como uno de los indicadores socioeconómicos... ...que definen a la ciudad en este año... ...junto a otros como el incentivo a la creación de empresas. Pues de esa manera objetiva ponen de manifiesto... ...la eficacia de la gestión que se está llevando a cabo... ...tanto por parte del ayuntamiento, con las diferentes medidas... ...como por parte de la Junta de Comunidades de Castellamancha... ...como por parte del Gobierno de la Nación, del Gobierno de España... ...medidas encaminadas a la reactivación económica... ...medidas encaminadas a la creación de empleo, de puestos de trabajo... ...y en definitiva, bueno, pues esas medidas, propuestas, iniciativas... ...y gestión en definitiva encaminada a ese objetivo número uno. En primer lugar, el alcalde señalaba que en lo que va de año... ...se han producido casi 300 consultas al Servicio Municipal de Promoción Económica... ...también se contabilizan nuevos negocios abiertos en la ciudad. Encontramos que se han creado 37 nuevas empresas... ...en el municipio de Alcázar de San Juan... ...con una inversión realizada de más de 1.300.000 euros... ...concretamente 1.368.257 euros... ...y que solamente estas inversiones, solamente estas nuevas empresas... ...que se han creado, se han establecido en Alcázar de San Juan... ...han generado 47 puestos de trabajo. Ortega señaló que Alcázar de San Juan es uno de los municipios de la región... ...que más inversiones atrae. Desde el 2012 se han puesto en marcha 134 negocios... ...con una inversión superior a 7 millones de euros... ...y la creación de 215 puestos de trabajo. Esas ayudas, facilidades de todo tipo... ...desde subvenciones, desde exenciones, bonificaciones fiscales... ...rebajas fiscales, labores también de asesoramiento... ...de formación, de apoyo a las nuevas inversiones empresariales... ...que hacen de la ciudad de Alcázar, como decía anteriormente... ...una ciudad atractiva donde invertir... ...y donde poder sacar hacia adelante cualquiera de estas iniciativas. En cuanto al desempleo, los sectores de servicios, comercio, hostelería... ...e industria agroalimentaria son los que más empleo generan. En septiembre el paro descendió un 2,9% con 103 desempleados menos. Lo más importante es la tendencia a la baja de la evolución del paro... ...y sobre todo esta evolución, estos datos, como uno de los mayores indicativos... ...socioeconómicos que podemos manejar y que podemos valorar... ...de que las cosas se están haciendo bien, de que vamos por buen camino... ...y que las medidas propuestas y que el trabajo que se está llevando a cabo... ...desde las diferentes administraciones y también desde la administración local... ...está dando su fruto. En tercer lugar, el alcalde vincula los indicadores económicos generales... ...a la propia gestión del ayuntamiento, que ocupa actualmente... ...el lugar 71 de España y el segundo de la región en equilibrio presupuestario. Es decir, que tiene saldo positivo en su cuenta de gastos e ingresos... ...excluyendo los gastos financieros. Y que efectivamente, bueno, pues habla de la buena gestión... ...y del buen trabajo y de las propuestas que se están llevando a cabo... ...en el ayuntamiento, hacia la propia economía del ayuntamiento... ...que de una forma importante revierte en la buena marcha... ...de la economía local con esos datos de creación de empleo... ...de ubicación de nuevas empresas que se están realizando en Alcázar. Y también influye en la economía general la reducción de la deuda... ...que se ha producido en los últimos tres años en el ayuntamiento... ...7.700.000 euros, la mayor de Castilla-La Mancha. Como la reducción de la deuda del ayuntamiento de Alcázar-San Juan... ...en 7.700.000 euros y que sitúa a la ciudad de Alcázar-San Juan... ...lo hemos dicho también en otras ocasiones en el municipio de Castilla-La Mancha... ...que más ha reducido su deuda en los últimos años... ...y que se une también a ese otro indicativo económico... ...como es el superávit de las cuentas municipales... ...en el último año presupuestario, en el último ejercicio presupuestario... ...en nuestro ayuntamiento. Con ese conjunto de indicadores, Ortega hacía un llamamiento... ...a la unidad de las fuerzas políticas, sindicatos y empresariado... ...ante un objetivo común. Son datos que nos hacen seguir trabajando en esa misma línea... ...con esperanzados y sobre todo pues trasladando ese mensaje... ...de optimismo y de esperanza a la sociedad, a los vecinos... ...de Alcázar-San Juan, de que efectivamente las cosas se están haciendo bien... ...y sin lanzar las campanas al vuelo y sin ánimo de ser triunfalista... ...pero efectivamente pues como también hacía mención... ...llamar a todos a que sigamos trabajando en esta línea. La Asociación de Familias de Niños con Cáncer vuelve a organizar... ...una actividad benéfica para financiar las ayudas a los afectados... ...una iniciativa solidaria que según el concejal de participación... ...viene a cubrir un vacío en cuanto a medios materiales y apoyo moral. Asociaciones como esta que nacen de la necesidad de esa cercanía... ...y de ese apoyo que en momentos difíciles pues se puede vivir... ...a lo largo de la vida, pues nosotros, el Ayuntamiento como institución... ...en este caso y yo como concejal de participación ciudadana... ...pues yo creo que me veo en la obligación más y cabe... ...de no solamente darles nuestro apoyo sino darles a conocer. La cena a las 9 de la noche el sábado 11 de octubre en el Hotel Santa Clara... ...cuenta con la colaboración de dos grupos musicales... ...el Centro Musical Creativo y la Rolling Rock Banda... ...que se encargarán de animar el acontecimiento. Es una cena entre comillas espectáculo... ...porque durante la cena hay un grupo que está amenizando ese momento... ...y luego después hay un grupo de música también... ...pues para poderte tomar algo tranquilamente... ...poder charlar con los amigos y alargar un poco la noche. Esperamos como siempre que el pueblo de Alcázar sea volcado con nosotros... ...en cualquier acto que hemos hecho, en lo que sea... ...y esperamos que tengamos pues eso, una buena respuesta también ahora. La cena es otra de las actividades de Afanión... ...que recientemente también organizó con éxito... ...la ruta de bicicletas y triciclos... ...recaudando cuatro euros por cada dorsal entregado... ...un evento que contó con numerosos colaboradores... ...entre ellos el propio ayuntamiento. Colaboramos en lo que podemos con el apoyo logístico... ...con cediendo lo que son dorsales, medallas... ...ya digo en lo que podemos en los tiempos que vivimos... ...pero la verdad es que la respuesta que hubo por parte de la gente... ...de Alcázar de San Juan fue espectacular... ...hubo muchísima gente con los triciclos y con las bicicletas... ...y la verdad es que fue un día de fiesta yo creo que para todo el mundo. Junto al concejal y teniente de alcalde... ...presentaron esta nueva edición de la cena benéfica... ...dos integrantes de Afañón... ...María del Mar Montealegre y Pilar Villajos. La gente pues se anime, pase una buena noche... ...porque al final lo que se pueda recaudar... ...y lo que podamos conseguir para la asociación... ...es lo que importa... ...que los niños se encuentren apoyados... ...y que nos vayamos encontrando... ...pues eso cada vez tengamos más fuerza... ...y podamos cualquier recurso que se necesite... ...ante algo de este tipo, tenerlo. En la tercera cena benéfica de Afañón... ...hay dos menús diferenciados... ...uno para adultos de 25 euros... ...y otro de 10 euros para niños y niñas... ...que estarán en un salón diferente... ...con actividades propias para su edad. Las reservas pueden hacerse... ...en el propio Hotel Convento Santa Clara... ...y las plazas son limitadas. El Partido Socialista ha mostrado por varias vías... ...su satisfacción por el sobreseguimiento de Sánchez Bodalo... ...en la causa de SSM... ...utilizada continuamente en su opinión de forma impropia... ...en el debate político local. ...meterse, por ejemplo, claro, lógicamente con este compañero... ...todos y cada uno de los plenos, con ocasión o sin ella... ...y conmigo como máxima responsable del PSOE... ...en pedirme que lo sacara de las filas socialistas... ...por esta imputación en CCM que ahora ha quedado archivada. Por lo tanto, yo creo que en justicia y en honestidad... ...y de un modo ético y moral, lo que deben hacer ahora... ...quienes lo han mal utilizado en política... ...quienes han acusado sin pruebas... ...quienes no han respetado la presunción de inocencia... ...deberían de pedir disculpas inmediatamente. La portavoz confía en que se resolverán en el mismo sentido... ...otras imputaciones que considera como instrumentos... ...del gobierno actual para ocultar su ineficacia. Ustedes imagínense, yo me lo he imaginado alguna vez... ...lo que hubiese sido de Alcázar si estos señores... ...en vez de estar rebuscando papeles... ...y gastándose en ello lo que no tenemos... ...si en vez de estar haciéndole la oposición a la oposición... ...si en vez de haber estado haciendo una caza de brujas... ...con todos los socialistas y con quienes ellos entendían... ...que estaban en nuestras proximidades... ...se hubiesen puesto a trabajar... ...pues desde luego Alcázar sería otro. La dirección local del Partido Popular... ...también ha comentado el sobreseguimiento a Sánchez Bódalo... ...respondiendo a preguntas de los medios de comunicación... ...su secretario general señalaba que se acata la decisión judicial... ...pero no se olvida que existen otras imputaciones pendientes... ...en otros casos como la empresa de aguas municipal. ...sobre las decisiones que dicen los jueces... ...pues hay que acatarlas y se ha terminado... ...y no hay más historias... ...y yo simplemente lo que tengo que decir al respecto... ...es que no seré yo el que me alegre... ...de que alguien se siente en el banquillo... ...por cuestiones económicas... ...nunca... ...ni al señor Bódalo... ...ni a ningún ciudadano... ...no seré yo el que me alegre de eso... ...pero en cualquier caso... ...lo que sí tiene que quedar claro también... ...es que el señor Bódalo tiene abiertas otras causas judiciales... ...y que bueno, pues ya veremos a ver cómo van saliendo... ...pero a mí no me... ...no me alegra... ...que nadie se siente en el banquillo... ...y judicialmente pues acatar lo que ha dicho el juez... ...no hay más. Por su parte la Unión de Ciudadanos Independientes... ...se ha manifestado sobre este sobreseguimiento... ...mediante una nota de prensa en la que señala... ...que el PSOE debería pedir disculpas por haber apoyado... ...a quien colaboró en la quiebra de la caja regional... ...los independientes señalan que el auto del juez Ruiz... ...no exime de responsabilidad a Sánchez Bódalo... ...y recuerda que salvar a la caja... ...costó más de 7.300 millones de euros de los contribuyentes... ...y que Sánchez Bódalo apoyó a los directivos... ...que todavía están imputados... ...y aprobó los créditos que están siendo investigados... ...que provocaron una notoria desproporción... ...entre los riesgos concedidos... ...y la posibilidad de recuperación... ...la nota de un CIN concluye advirtiendo... ...que aunque Bódalo haya dejado de estar imputado... ...se seguirá hablando de CCM... ...de sus despilfarros, sus viajes de lujo... ...y los regalos navideños que recibían los miembros... ...del Consejo de Administración... ...de la extinta entidad regional. ...hay trabajo de actor, tanto el de Paco como el mío... ...y tenemos títeres de mesa... ...como aquí el Rey Basilio. Encantado, ¿eh? Mucho gusto. El Rey Basilio es uno de los personajes de la función... ...que se ha presentado en el Auditorio Municipal... ...en la mañana del miércoles... ...dentro del Festival Internacional de Títeres. Se trata de una coproducción... ...que adapta el clásico de Calderón de la barca... ...La vida es sueño. En el fondo es una historia que los niños entienden muy bien... ...es una historia de padres e hijos... ...y ellos lo entienden. Los padres también es verdad que... ...vienen con los niños y agradecen mucho la historia... ...porque por fin entienden a Calderón... ...viendo el espectáculo. Pero se conjuga muy bien... ...el verso de Calderón es mágico... ...y la verdad es que atrapa mucho al niño... ...y luego, claro, bueno, lo hemos adaptado... ...para que tenga más acción... ...bueno, para que enganche muchísimo más... ...y la verdad es que funciona muy bien con los niños. ¿Y vosotros? Nadie puede entrar en esta prisión... ...os hacéis examinar el prodigio que le hace entre estos peñascos... ...que el castigo es la muerte. ¡No, la muerte no! La muerte sí. ¿La muerte no? La muerte sí. La muerte no. Que la muerte sí. Que duele. Bueno, entonces, encerradla en las mazmorras. Bueno, eso está mejor. La representación exclusiva para público escolar... ...la sesión matinal combinaba el trabajo de los actores... ...y la acción con marionetas... ...un elemento cada vez más valorado y reconocido... ...dentro de la producción teatral general. Sí, realmente se está redescubriendo la marioneta, ¿no? Ya no solo por los espectáculos de títeres... ...que, bueno, según pasan los años... ...pues efectivamente hay más trabajo detrás... ...más historia de teatro de títeres en España... ...con lo cual las compañías también van aprendiendo... ...y creando mejores producciones... ...pero también el títer se está introduciendo mucho... ...en el trabajo del teatro de actor... ...en compañías de teatro de actor que empiezan a incorporar títeres... ...porque el títere mezclado con el actor es muy potente... ...tiene una magia y una fuerza muy aprovechable. Y los sueños, sueños son... ...es una nueva versión de la obra que originalmente... ...representaba la compañía Tropos... ...en la que ahora también participa Francisco Úbeda... ...de la Tirita Teatro... ...otra compañía también conocida de este festival... ...una coproducción que presenta ante los niños... ...a un personaje que suele considerarse habitualmente... ...entormentado o pesimista, pero no es el caso. El gismundo en el fondo no es pesimista... ...lo que pasa es que... ...le ha tocado vivir una cosa muy dura, ¿no?... ...el que el destino le haya marcado como alguien... ...que va a hacer algo malo y por eso tenga que sufrir en cierre, ¿no?... ...pero no se vive como algo pesimista... ...sino como cosas que te ocurren y cómo las vas superando, ¿no?... ...en el fondo es una decisión del padre que el niño tiene que acatar... ...el estar encerrado... ...y luego viene un poco el... ...bueno, pues que el padre reflexiona y... ...y ve que no... ...que no es porque hay que darle una oportunidad, ¿no?... ...al final en el fondo tanto en Calderón como aquí... ...la historia termina relativamente bien... ...porque padre e hijo consiguen llegar a entenderse, ¿no?... ...que es lo importante de la historia... ...y es lo que los niños también ven. La compañía ya conocía este festival de teatro de títeres... ...que llega este año a su edición número 11... ...no sólo porque actuaron con otra obra, Pequeñeces... ...sino porque participaron también en el congreso de UNIMA... ...la Unión Internacional de Títeres... ...que se celebraba dentro del propio festival. Este festival, vamos, ha sido... ...es de los más importantes de España... ...lo ha sido... ...vamos, es bastante conocido. ¡Príncipe entre príncipes! ¡Chst, chst, chst! Ah, perdón. ¡Chst, chst, 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 chst! ¡Listo! ¡Bien! ¿Dónde está este? ¡Príncipe entre príncipes! ¡Marchaos! ¿Cómo que marchaos? ¡El príncipe duerme! ¿Qué? ¡El príncipe duerme! ¿El príncipe? ¡El príncipe duerme! Pues sí que empezamos bien con la monarquía. Será posible. ¡El príncipe duerme! El Festival de Teatro de Títeres... ...cumple su segunda jornada... ...con la versión del Quijote de Ángeles de Trapo... ...en el Museo Municipal... ...y el Cascanueces de la Compañía de Teatro del Temple... ...en el Auditorio Municipal. El programa del FITA lo completa Teatro de Calle... ...con Libertia, el jueves a las 6 de la tarde... ...y otras dos representaciones en el Auditorio... ...Trogloditas y el Libro de la Selva. ¡No es un humano! ¡Un cachorro! ¡Y tiene derecho a ser defendido! ¡No es un cachorro! ¡Que pronto será un niño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!